Hola, muy buenas a todos y a todas. Vamos a empezar una programación especial en el carnaval, que lo hemos llamado Carnaval de Luz y Color. De luz porque va a ser un programa muy especial. Y color porque, bueno, ya lo vemos, ¿no? Mis invitados hoy tienen un colorido asombroso. Bueno, desde la Consejalía de Cultura y Comunicación nos hemos puesto de acuerdo con el concejal José Antonio y, bueno, hemos decidido hacer unos programas para que la gente recuerde un poco lo que es el tema del carnaval, ¿no? Haremos con agrupaciones antiguas, grupos actuales, grupos que han estado y, por circunstancias, no lo están, para recordar. Vamos a hacer entrevistas para que ellos nos digan un poco lo que es la trayectoria en el mundo del carnaval y, como no, vamos a empezar con dos personajes que yo los admiro muchísimo, los quiero muchísimo y, bueno, he compartido, por suerte, una experiencia inolvidable. Llevo muchos años en el carnaval, pero con ellos la verdad que fue una experiencia que nunca podré olvidar. Y espero, y espero que en este teatro donde estamos hoy, espero que algún día me gustaría muchísimo volver. Vamos, eso espero que ellos me concedan ese sueño que tengo. Buenas tardes, Javi, Segregorio, amigos míos. Buenas tardes. Está un poquillo el teatro vacío, pero nosotros le vamos a dar ese encanto, ese colorío, como es el carnaval. Bueno, yo sé, lógicamente, cómo empezó a este usted en el mundo del carnaval. Yo sé que los dos venían ahí del mundo de la interpretación, obras de teatro magníficas. Entonces, a mí, cuando me lo propusieron, el tema de, bueno, salir con ellos en carnavales, ese año, hacía ya muchos años que no hacía cuarteto, por mí ha encantado. No podía salir nunca mal. ¿Por qué? Son dos pedazos de artistas y yo tengo muy poca vergüenza, por lo cual era imposible que saliera mal. Y, de hecho, bueno, os doy usted un poco la palabra, a Javi y a Gregorio, cómo empezó esos inicios en el mundo del carnaval. Y, bueno, contadme un poquito. Pues eso que tú comentas. Nosotros el carnaval lo veíamos siempre desde lejos, ¿no? Desde detrás, ahí desde la butaca o desde detrás de la pantalla en casa. Pero contigo fue cuando lo descubrimos de primera línea, ¿no? Contigo empezamos a, hicimos en nuestro primer cuarteto de carnaval, que nunca habíamos participado en ninguna agrupación, en ningún, nada, ningún grupo, ninguna chirigota. Y tú, como quien dice, nos empujaste y nos echamos para adelante para participar. Y, claro, coincidió que presentábamos también los carnavales ese año, ¿no? No, ese año no. Ese año no fue. Fue el siguiente, quizás. Por mi parte, ahora explico cómo fue. Mi vinculación con el mundo del carnaval, quizás me viene desde chico un poco, porque siempre me ha llamado mucho el mundo de la pintura, y entonces yo presentaba cartel de carnaval desde muchos chicos en mi pueblo. Sí, eso ha relacionado, sí, sí. Entonces, mi única vinculación con el carnaval, yo no soy carnavalero, no conozco el carnaval hasta ahora, no he conocido el carnaval hasta ahora, pero mi única vinculación era un poco el que yo me presentaba a los carteles de carnaval. Algunos premios he tenido. Y cuando llegamos a Nerva, cuando yo llegué a Nerva, no conocía tampoco el carnaval de Nerva, pero sí que veníamos a verlo al teatro. Y recuerdo que nuestro propósito de hacernos presentadores fue porque nosotros salimos en ese primer cuarteto, que en aquel año fue todo un éxito. Un espectáculo. Hubo en un momento determinado, en medio de una actuación, un salto de alarmas que se bajó el telón. Sí, de acuerdo. Y entonces yo me acuerdo que le dije a José, vamos a aprovechar, nos bajamos abajo. Hicimos una improvisación. Y improvisamos y entretenemos al público. Claro. Y eso fue quizás lo que saltó la chispa para que los próximos años fuéramos presentadores, porque en ese año los presentadores antiguos se... Campos y Maricarmen. Se iban, no iban a participar más. Entonces nosotros aprovechamos ese momento y al año siguiente el señor alcalde en aquel momento nos dijo, ¿queréis ser presentadores? Y nosotros, era lo que nos faltaba en este público. Sí, además yo creo que a ello no es el tema de comparar y eso está claro, pero diferente por supuesto sí. Y sé que lo que hacéis lo hacéis con ganas, que lo hacéis con gusto y lo hacéis con mucha profesionalidad, que eso está clarísimo que se queda reflejado. Yo, bueno, ellos son los protagonistas hoy. Yo soy un muero presentador del carnaval de luz y color, pero yo disfruté. Yo ese año he salido muchísimo en carnavales, pero el tema de los... Para mí, como digo yo, se acaban un poco los carnavales cuando se acaban los ensayos. Aquí es una actuación de media hora que la disfruta, el público lo disfruta, pero yo en Casa de Gregorio, donde ensayábamos en el tema de la cabalgata, eso era, para mí era, estaba deseando llegar. Entonces yo esa ilusión un poco la había perdido. Entonces yo con ellos la verdad que la ilusión por el cuarteto la recuperé de una forma... La gente no sabe el trabajo que tiene y, sobre todo, lo bien que nosotros nos lo pasábamos, porque nosotros, los ensayos nuestros eran unas risas, pero aparte eran unos enfados con Javi, porque nosotros siempre, tú y yo recordarás, que nos dedicábamos a hacer de todo y hacíamos todo tipo de improvisaciones y él siempre era el que nos decía, venga, vamos a hacer algo. Sí, porque las líneas que marcábamos en un principio, al final, se cumplían algunas. Otras, hacíamos muchas improvisaciones y eso quizás, que era lo más fresquito que tenía nuestra agrupación, es lo que a la gente le llamaba la atención y le gustaba. Yo me acuerdo que el primer cuarteto que hicimos en conjunto, tuvimos un poco tiempo de ensayo, apenas fue un mes y medio, fueron 14 ensayos, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo, en mi experiencia carnavalera, por decirlo de alguna manera, digo, vamos a buscar un tipo que sea de pie de calle, que más o menos todo el mundo lo vaya a interpretar, digo, ah, una película, vale. Y digo, bueno, yo muchas veces tenía las revistas de los lados, no me acuerdo qué era, y ahí sí es verdad que guardaba muchas de las chuletas, porque es que a veces, vamos, porque tuvimos 14 ensayos. Claro, y la verdad que… Esos 14 ensayos no eran todos ensayos de letras, porque entre ellos sacábamos la letra en esos ensayos, por lo mejor con letras ya eran tres o cuatro ensayos. Sí, sí, y la verdad que se volvió un ritual en esos ensayos, hacerlos pequeños es que todavía la hora, al día de hoy, ¿no? Lo ponía mi amigo José Gregorio y toda la gente volvía otra vez. Y la gente vuelve a hacer visualizaciones horrorosas. Me recuerdo, yo que sé, el día de las sombras de… De Grey. Las sombras de Grey. Yo que sé, cosas que la verdad te viene a la memoria, vemos ahora el teatro vacío, ¿no?, por desgracia, ¿no? Esperemos que el año que viene, pues lógicamente, pues haya carnavales, eso es seguro, segurísimo. Yo quiero también meter un poco, decir, hablar un poco del carnaval actual. Si lo habéis seguido de estos años para atrás, la transformación se puede decir de alguna manera en cuanto a grupos, los grupos van, cómo los veis a lo mejor de un año para otro, la evolución, creéis que a lo mejor la dinámica, porque bueno, ya lo hablaré con otros grupos más antiguos que vienen a continuación, pero hubo premios, tres o cuatro primeros años del carnaval en Nerva hubo premios. Lo que pasa es que hubo un grupo ahí, que yo no me acuerdo quiénes son, que bueno, la liaron, pero bueno, que en Barberde me acuerdo, que empezó así, hicieron concursos y hay gente de los antiguos y de los nuevos, como se puede decir, de los nuevos grupos, que están un poco en contra de los premios, da premios, pero bueno, se podía, no sé, muchas veces lo he tenido ahí la idea en el aire, le da premio a lo mejor, no por agrupación, pero a cosas muy concretas, un paso doble, un esto, creo que también es un poco motivante. Una manera de incentivar. Sí, no sé cómo lo veis ustedes, los hago... Hombre, mira, yo en el poco recorrido que llevo, sí que veo que los grupos de Nerva son un grupo que se vuelcan en todo lo que tiene que ver con el escenario, quiero decir. Hemos tenido en el principio fallos enormes, garrafales, porque claro, nosotros como presentadores no habíamos hecho actos de este tipo tan grandes en ningún sitio, habíamos hecho otras cosas, pero de este formato donde tú tienes que mover a tanta gente, porque ahí detrás también hay un montón de gente trabajando. Entonces, si hemos visto una evolución desde el principio hasta ahora, los niños cuidan muchísimo, muchísimo el atrezo, cuidan muchísimo, incluso se involucran con las luces, el tipo exagerado, pero además yo veo sobre todo un cambio muy brusco en las voces. Cuidan muchísimo las primeras voces, las segundas, y ya te digo que yo no entiendo de carnavales, pero sí que aquí han pasado grupos que tienen unas voces que te ponen la piel de gallina. Lo que sí he hecho yo en falta es eso, que Nerva, si tú miras hacia atrás, hace años prácticamente salía Nerva entera al carnaval, había agrupaciones a montones, y eso es lo que yo echo de menos, que lo que tenemos es bueno, es de calidad, pero no se echa la gente que se echaba antiguamente para adelante, no sé si es por tiempo, por trabajo, por aburrimiento, no lo sé, pero como tú bien dices, no sé, a lo mejor habría que incentivarlo de alguna manera. Nerva es un pueblo muy típico o muy atípico, por decirlo de alguna manera, en decir, coger las cosas con muchas ganas y poco a poco, pues va, 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 va. Yo me acuerdo que en los primeros años de carnavales era toda la gente en la calle, pero en aquellos años, en aquellos años, no había carnavales, se disfrazaba la gente, lo que era, en Nochevieja, las uvas, y mi último disfraz me acuerdo yo que el campo hacía de cura y, no sé, hicimos una boda, me acuerdo yo, y ya a partir de ahí de ese año, no me acuerdo ahora mismo, que yo de años fatal, 89 por ahí, y ya empezó el tema de los carnavales, pero había grupos que se preparaban para la calle, lo que es la calle, yo el grupo del chico este de Pancho y eso, esa gente, por ejemplo, el disfraz en la calle, que ellos no salen en el teatro, se lo curran muchísimo, y para mí es de admirar, a lo mejor va a haber buenos premios también para la calle, no lo sé, si es la manera de incentivar un poco a la económica, no tengo ni idea, lo que sí es verdad que, bueno, yo como carnavalero, sí veo que hay en el tema de los atres y eso, y el tema de los grupos, año tras año, obviamente, van mejorando, y van buscando el pique sano, entre comillas, y eso se va reflejando, y afortunadamente tenemos un teatro ahora que es la envidia de todo el mundo. Lo vemos desde dentro, y sí, como él bien ha dicho, que la evolución ha sido también, desde aquí, ya guardan su orden, saben cuándo tienen que estar en el escenario, entonces hay una implicación muy buena por parte de los grupos que participan, lo que sí falta es que participen más grupos. Y nosotros que lo vemos desde dentro también, vemos en ellos que entre ellos también, aunque haya un pique sano, pero que entre ellos también se ayudan muchísimo, entre ellos están ahí, donde está la guitarra, que no sé cuánto, entre ellos también se ayudan, y a nosotros también nos ayudan. No, no, claro, y después la calle, esa ayuda, como tú dices, se ve reflejada, ¿no? Cuando salimos a los bares, cuando nos unimos unos grupos con otros, la unión en el carnaval, hay su pique sano, como lo hay en todas las cosas, evidentemente sano, lo digo, pero la verdad que entre grupos, yo por ejemplo, voy a ensalos de unos, voy a ensalos de otros, y al final para mí eso es el carnaval, porque cuando salen aquí, para mí, la media hora esa, entre un poco la tensión que tiene con los nerviosismos, aunque, no sé, aunque estéis acostumbrados ustedes a la interpretación, al teatro, siempre esos nervios están. Sí, sí, sí. Pero yo, por ejemplo, recuerdo el primer año que los ensayos, eso para mí es inolvidable, eso es inolvidable para mí. Y yo quiero, lógicamente, pues, el año que viene, pues, seguramente habrá carnavales, y que en vez de cinco, haga ocho, y que otra vez vuelva a resurgir el carnaval Nerva. Y entre todos tenemos que poner, creo que nuestro granito de arena. Que sí, que sí, sobre todo hacer un llamamiento a las agrupaciones, que no se rindan, que piensen que el año que viene, si Dios quiere, y el tema de la vacuna va bien, para el año que viene, estaremos prácticamente bien, así que ir pensando y sacando letras y que se vayan viendo, que si no sale, pues no pasa nada, están ahí esas letras, pero que vamos a salir el año que viene y sí que salen. Bueno, de hecho, nosotros tenemos programado este año una chirigota, que tenemos sacado todo el repertorio. Y bueno, ahí está en stand-by y ya está. Y bueno, ahí está, cuando se pueda. Pero a mí, he hecho chirigota, he hecho comparsa, he hecho de todo. A mí, como el cuarteto, yo no sé si tú, bueno, a lo mejor no ha salido en chirigota o en comparsa, pero la manera esa, la cohesión que hay con el público, yo disfruté mucho con ellos, yo creo que ellos también conmigo. Muchísimo. Y bueno, no hicimos un trío porque era un cuarteto, pero... Pero hubiera estado bien. Pero hay que ver, escúchame, yo te vi hace dos semanas con un hábito, ¿no? Un hábito. Un hábito, ¿no? Sí. ¿Y la has cambiado por la transporte ahora? ¿Por la transporte? Sí, sí, sí. ¿Dónde la has comprado? ¿En el Messi, en Aracena? Ah, en el Messi de Aracena, sí. Estamos ahora interpretando, ¿eh? Un poquito de cuarteteo, de cuarteteo que a mí me gusta mucho el cuarteteo. A mí lo que me gustaba era eso, las improvisaciones contigo. Nosotros no nos quitamos de la cabeza que en años futuros el cuarteto vuelva a funcionar otra vez. ¿Qué es lo que nos pasa? Que nosotros también en el trabajo de presentadores nos implicamos mucho. Tanto que nosotros siempre… Es otra agrupación más, entre comillas. Exacto. Porque nosotros siempre tenemos algo pensado para darle al público. Entonces, tenemos que hacer vestuario, tenemos que hacer el ejercicio de lo que se haga. Entonces, es muy complicado que tú te presentes al mismo tiempo que salgas en la agrupación. Pero buscaremos la forma. Bueno, a lo mejor unimos ahí los presentadores con el cuarteto. De todas maneras, date cuenta que nosotros también hemos tenido una evolución como presentadores. Empezamos haciendo nuestras parodias, pero es que ya este año cada agrupación la presentábamos con un vestuario distinto. Y además, preparábamos un montaje de sonido, de luces, de… Alucinante. Es que teníamos que cambiarnos en cada agrupación de vestuario. Y eso tiene un trabajo que no lo sabe nadie. No, no, sí, sí. Y unos guiones y aprenderte letra, porque hacíamos muchísimos playback, te tienes que aprender la letra. Cortábamos trocitos de novela, trocitos de canciones, las montábamos, todo eso tenía que unirse. Bueno, si me dicen por el pinganillo que vamos a despedirnos del carnaval de luz, quiero que en diez segunditos, quince segunditos, un mensaje para que la gente el año que viene, lógicamente va a estar esto a reventar, pues vamos a tener que ampliar cuatro cintas butacas más, pues un mensaje para esa gente, bueno, que se anime los grupos antiguos y que haya carnaval, y sobre todo lo que habéis dicho antes, que el carnaval en la calle. Un mensajito me gustaría que le diera ahí. Pues nada, yo solamente puedo decir que aquí estamos, que os esperamos para el año que viene, que esto se acabará, antes o después se acabará, y que sigamos con las mismas ilusiones y con las mismas ganas que le hemos puesto en años anteriores. Que el carnaval es nuestro y que Nervás se merece un carnaval como Dios manda y con todo ese patio de butacas repleto de gente y lleno de gente que le gusta el carnaval y que disfruta y que nosotros lo sentimos con unos aplausos que nos dan siempre enormes. Además, yo también quiero decir que las agrupaciones trabajan muchísimo, muchísimo, y actúan dos días, todos sabemos que actúan el viernes y el sábado, ¿no? Pues quién sabe, si hubiera un montón de agrupaciones, si no, tendríamos que hacer un tercer día. Y a las agrupaciones les encantaría actuar incluso un día más, todo un año trabajando para pasar el mayor tiempo posible aquí. Así que os animo a todos a que os echéis para adelante y preparando ya las letras y las agrupaciones, que el año que viene salimos, hombre. Bueno, pues de verdad, daros las gracias porque sé que en vuestros trabajos, en vuestra vida cotidiana estáis muy ocupados, sois chicos muy ocupados. Y daros las gracias de aquí, bueno, por mi parte y del Ayuntamiento de Nerva también daros las gracias. Nosotros superagradecidos y sobre todo sabiendo que venías tú, mi pareja de hecho. Hombre, hoy, hoy, hoy. Así que, bueno, hasta la próxima. Pues nada, un beso a todos. Muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, pues continuamos con el programa carnaval de luz, de luz. Y color. El color es muy colorido. Bueno, vamos de cuarteto a cuarteto, ¿no? Porque antes hemos tenido a Javi, a José Gregorio y hoy tenemos a Pili y a Fran. ¿Cómo estáis? Muy bien, os veo muy bien. Ese con la sombra de ojo ahí, ¿no? ¿Ya está? Con la catarata arregla. La catarata arregla. Me acuerdo, fíjate, me acuerdo del año que hicimos el cuarteto nosotros. ¿Es el pozo bebé? No, de TVO, que salimos típicos en el TVO, que pusisteis en la terraza, me acuerdo perfectamente. Bueno, ¿qué me decís? ¿Vais a volver algún añito de esto? Sí. ¿Cómo está la cosa? Yo voy a decir mi opinión. No, pero yo ahora te pregunto que si algún día... Espérate, que te explico. Explíqueme usted. Que me encanta. Esta pausa viene bien, porque aquí hay que hacer un arreglo. Esto se estaba yendo de las manos. Vale. Aquí no somos vivas, ni somos profesionales. Tú este año también, ¿no? Otro año. El otro estoy yo. Sí. El pasacalle. ¿Eso qué? Los sanfermines que echamos al toro y todos rebobados. No. Totalmente de acuerdo. Que hay que hacer unas normas. Sí. Sí. Y cuando las veamos, ¿un grupo apoya al otro? Sí. ¿No tiran unos por detrás del otro? Sí. ¿No? La verdad es que sí. Yo en eso te doy la razón. Yo lo veo reflejado mucho en el pasacalle, evidentemente también. Hombre, eso es. A la hora de las actuaciones, a la hora de las actuaciones en teatro, sí debería, y de aquí hago, bueno, un llamamiento a todo el mundo, ¿no? El tema de respetarnos los unos a los otros. Ahí está. Se cierra una actuación, se cierra la puerta, no entra como se hace en todo sitio, ¿no? Y, hombre, y el carnaval para mí es cultura y la cultura, bueno, es un respeto también. Es una cierta. Exactamente. Y lo que dice estoy completamente de acuerdo de, bueno, de hacerlo, bueno, en condiciones, lo que es un carnaval, pues con unas pautas y unas normas. Ahí está, ahí está. Exactamente. Pero bueno, que este, como bien has dicho, el parón este de un año nos va a venir bien. Nos va a venir muy bien las entrevistas que vamos a hacer aquí a grupos actuales, grupos como ustedes que hace, que habéis estado ahí durante tantos años y que ahora no estáis por circunstancias que cada uno tenemos las nuestras. Pero bueno, yo sé que algunos de los grupos antiguos que vamos a tocar van a volver seguros, y van a volver y vamos a volver con muchas ganas, porque Nerva es un pueblo que se echa la gente a la calle. Pero bueno, hay que, también tenemos errores, como todo el mundo, como todos los pueblos, que hay que subsanarlos y hay que corregirlos. Fran, vamos a volver algún día. A mí me encantaría hacer un trío, un cuarteto, lo que sea, contigo, ¿eh? Lo que sea. La unión hace la fuerza, ¿eh? Siendo la cama grande. Sí, ¿no? De cinco, cinco metros y medio por ahí. ¿Cuál fue? ¿Os acordáis de vuestro primer cuarteto? ¿Qué año? Sí. Volando, ¿no? Y con los huevos colgando. Sí, el del avión. ¿Del avión que él hacía de azafato era? Azafata. Azafata, ¿no? Vale. ¿Los dos y quién más? Y José Antonio. José Antonio, mi amigo. Que fue en el poli. En el polideportivo, efectivamente. ¿Y en qué año fue eso, Pili? Yo para los años soy muy malo. Son muchos grupos, ni te acuerdas tampoco. Fue en el polideportivo. Año 2000. Después estuvimos en la carpa. En la carpa. En la carpa. En la carpa. También estuvisteis, se hizo un año en la carnaval en el cine de verano. Ahí estuvisteis ustedes que existe un año, ¿no? También. También, ¿no? ¿Cuántos años saliste con San Antonio? ¿Cuántos años fueron? Pues desde los huevos. Sí, pero en total, ¿cuántos cuartes tú hicisteis con él? Un poco. Después de 2003. Porque el 2003 fue cuando fui yo reina y eso fue después. En el... En el 7 fue cuando tuve yo a Acuna. Y es cuando paramos. Sí. Y ya nos dejamos... Pero en total, ¿cuánto hicisteis? Los años me da igual. Un poco igual. Cuatro cuartetos, cinco. Más, ¿no? Cinco, seis. Un poco más. Y bueno, ¿y dónde ensalabais? En tu casa, mi hermana, en el Garay. En casa, ¿y tu hermana estaba allí? Vieron, arriba. Arriba, no. Nunca bajaba los... No, no. Los polvorones y la bebida que había sobrado. Ya está. Pero no se quedaba allí, los ensalabios, eso. No. Era todo petit comiteo, que... Sí, sí. Lo teníais todos muy en secreto. No, no, no. No, no. Es que actuábamos dos días y que los días era distinto. Y el Fajardo nunca lo habéis sacado, ¿no? Fajardo. Uh, es muy serio, ¿no? Sí, no. Tipo, bueno, tipo banquero o algo, lo podía haber sacado, ¿no? No, no. Para hacer un tipo... Bueno, y os veis, de verdad, os veis con fuerza para algún año decir, coño, vamos a salir en carnavales. Hemos disfrutado mucho. Sí, sí. Sí, porque me lo he pasado siempre muy bien, ¿por qué no? ¿Venís al teatro a ver los carnavales? Todos los años. ¿Fran lo veo menos? No, el año pasado menos. Sí, ¿no? Todos los años. Todos los años, ¿no? ¿Cómo veis el carnaval, Nerva? Desde el punto... Eso te estoy explicando. Pero a nivel de agrupaciones, ahora a nivel de pasacal y eso, podría hasta mejorar lo organizado. Las agrupaciones vamos cada vez menos. Sí, la gente ve que de un año a otro va mejor. Se lo ponen más en serio. Sí, 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 sí. Las letras muy bien. Porque a mí me gusta el carnaval, crítica y sátil, e insultos no, ¿eh? No, 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 está claro. Eso no. No, no, hombre. Porque esa es una manera fácil de escribir, creo yo, ¿no? Sí, porque el año del cura, pobrecito. Ah, del cura. Ah, bueno, sí. Mi amigo Servando, ¿no? Servando. Servando. Ya, ya. Pero bueno, claro. Sí, no, no, no. Que hay muchas formas, hay muchas formas de hacer carnaval y muchas formas, lógicamente, de decir las cosas, obviamente. Crítica y sátira. Y hay que tener mucho tacto, porque al final estamos en un pueblo y no conocemos otro mundo, ¿no? Y con gracias, no con mala leche. No, claro, claro. Bueno, o gracias con mala leche, un poquito. También se hace. El Frank lo veo, eso es muy callao. Uy, está muy forma. Porque nada más que la mirar a él. Nada más que la mirar a ella. Desde que cambió de pareja. Porque a la mirar a ella. Está hablando ella, Frank. Me dejó tirar como un saco. Escúchame. No te quisiste venir. Olvido a Turquía. Escúchame, el año que viene va a haber carnaval, eso está clarísimo que sí, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Yo creo que la cosa irá mejor, ¿no? Yo creo que sí. 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 Tira aquí tres horas y aburrirme. No. Bueno, eso, eso, la verdad que entra dentro de lo que tú has dicho antes, de unas normas y unas bases. Eso, eso, exacto. Tiene, como digo yo, siempre hay que copiar, hay que copiar decir, coño, nos reflejamos en el carnaval de Huelva, de Cádiz, no hay que. Tienes decir, tú tienes media hora de actuación, media hora de actuación. Exacto. Una comparsa, un achiligote, un paso doble, o sea, una presentación, dos pasos dobles, dos cuples y un popurrí. El popurrí que no sea de media hora, o si no es la zona interminable. Nosotros nos animamos y los medis, se animan. No, los medis este año tenían un, vamos, íbamos a hacer una achiligota que de hecho está escrita ya. Lo que pasa, bueno, en las circunstancias, ¿sabes? Sí, pero nosotros hemos faltado un año o dos. Nosotros siempre hemos estado ahí, de una manera de otra, porque bueno, al final nuestra vida. Es que cogí la corná. Pero bueno, la corná, otra vez ya está recuperada, súper recuperada, decir, yo que sé, como, yo, vamos, yo escribo, a mí lo que más me gusta es escribir. Y si tengo que salir yo con usted, yo soy un tratamiento duro fuera. Ah, claro, obviamente. Pero yo, pero el sentido del humor, tú nunca lo has perdido, Billy. Yo he hecho ayer café contigo en la café de Nalima y siempre, eso siempre está ahí. Quien soy así, pues, lo lleváis en la sangre, como quien dice. Es que es eso de las corná. No, no. No, pero se va bien, que no se va bien. Pero escucha, después de todo, no, después de lo que pasó y tal, habéis, algún día, decir que habéis quedado por casualidad y habéis dicho, ¿cuándo vamos a hacer un cuarteto? O no, o no, tampoco ha surgido, no ha surgido la idea, ¿no? Entonces habrá que picar un poquito el mixto, ¿no? Es que después del 17 fue la corna mía, así que, es que vamos de acuerdo. Bueno, es verdad. Fuimos uno del lado otro. Eres el primer rey, ¿no?, del carnaval, ¿no? ¿Reina? La primera reina. La primera reina del carnaval, sí. De España. ¿Te llamaron Telecinco o algo o eso no...? No, no, no. Para mí me han dicho que te pagaron por la exclusiva, me han dicho a mí, ¿eh? Sí, la exclusiva. Porque en carnaval de luz yo me entero de todo. O sería por hacerle propaganda a la fraca o por otra cosa. Bueno, escúchame una cosa. ¿Cómo fue la experiencia esa? Cuéntame. Ah, para mí es buenísima. Sí, ¿no? ¿Disfrutaste o qué fue? Sí. No, hombre, yo todo lo que sea... Yo soy la reina más borracha. Pues hasta las siete de la mañana estaba los palos. Pero es que el carnaval, es que no va a estar una reina ahí como si estuviera... No, es que después se recogen con los novios y se van para casa. Claro. Yo no, yo me fui al baile hasta las siete de la mañana. Hombre, es que una reina tiene que ser en el teatro, tiene que ser en la calle, tiene que interactuar con la gente que le gusta el carnaval. Yo por mí, perfecto. Yo ese año también lo disfruté contigo, la verdad. Y bueno, yo hemos retomado, me produjeron el tema de hacer una especie de programa, que esto después nuestro amigo Alexis va a hacer unos montajes recordando aquellos años. y bueno, como este año desgraciadamente, por las circunstancias que hay, no habrá carnaval, pues bueno, nos viene siempre a todo el mundo en el recuerdo y esto yo sé que el año que viene no va a haber ocho grupos, va a haber dieciséis, seguro, porque es así. Es que se disfruta. Claro, y aparte que yo creo que este a lo mejor este parón, por desgracia, y que contra la parte positiva, pero creo que la gente se va a echar mucho más a la calle, porque es Nerva, bueno, Andalucía entera, o España, somos un país de fiestas y de estar en la calle, y de abrazarnos y de querernos y de besarnos, entonces yo creo que sí. Sí, y ahora que tenemos eso, lo que ha contado Fran, hemos estado en el teatro, o sea, en el cine cuando, en el cine de verano que lo acondicionamos, hemos pasado miseria. En la carpa tocando, ¿no? Claro, ahora que tenemos un teatro, que esto es la envidia de toda España, un teatro espectacular, una agústica espectacular, bueno, más chiquetito, bueno, pues ponemos en vez de dos días, tres días, que no pasa nada, eso tampoco pasa nada, que tres días han ido en todos lados. Nosotros comenzamos con la boda, ¿te acuerdas?, que no pensábamos en cuarteto, unos carnavales, y de ahí ya surgió... Y ya os fichó José Antonio, ¿no? Sí, nos llamó, esto es muy raro, no sabes por dónde va a salir. ¿Por qué, coño? Sí, porque tú no sabes nunca por dónde va a salir. Pero eso es lo bueno, ¿no? Fran, que hacemos. Bueno, que os llamó a los dos, ¿no? Nos llamó... No, a mí, para que yo hablara con él. Bueno, y dijiste que sí, ya está, ¿no? Ya está. Y nos hemos reído y disfrutado los ensayos, lo mismo que... Eso es lo que yo le he dicho antes, la entrevista he dicho a los compañeros, que para mí el Canadá particularmente se acaba un poco cuando se acaban los ensayos, porque realmente ahí es cuando lo disfrutas. Aquí la media hora entre los nervios, los no los nervios, se pasa relativamente rápido. Y bueno, es una exposición que tú lo haces al público del trabajo que tú has desarrollado durante dos, tres meses, cuatro, lo que sea. Pero realmente yo los ensayos, ¿dónde me lo pasaba bien? Y para mí... Caía la verdad que... Caía la ensaladilla, las patatas labradas, otra botella de whisky... Lo ensayo lo mejor. Espectacular. Como si duraran catorce meses en el año, ¿no? Vale, me da igual. Entre más pronto empiecen los ensayos lo mejor. Pues nada, yo la verdad que agradezco mucho que hayáis estado aquí, que hacía tiempo que no nos veíamos en este ambiente un poco de carnaval, y a mí me viene en hostalia de ustedes, de vuestros cuartetos, que me lo he pasado en grande. Y bueno, daros la gracia de verdad, de corazón, porque para mí soy entrañable como persona y como carnavalero. Muchas gracias. A ti también. Esa bolsa basura carga de dinero, dime dónde la tienen, que se fueron perdiendo y nadie sabía ¿Dónde la pusieron? Así que vino tu maites ardido a dónde la guardaste. Si te compraste joda, compraste terreno, te compraste llave. Compranos el teatro y termínalo ya. Aplausos. 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 Creo que le toca la cuarta ¿no? Bueno, pues la cuarta ahora.. Aplausos. Para. Oye, Asco hijo, Que Asco hijo. El mejillón, es lo lo que me ha quedado, el mejillón. ¿No? ¿El mejillo no? ¿Qué me ha despegado el paradrasco coño con el tortazo? la siguiente canción así se casa la vitorina quiero verte pero con mucho orgullo anda, bueno, la siguiente canción es de mi amiga del arma y madrina y comadre, María del Monte y sobre todo, comadre y que se sigan escondiendo conmigo se los comeo a la pantoja vámonos que carnavales que ole ole, que carnavales que carnavales que ole ole que carnavales pero el año que viene en el museo canalla salta la valla que ole ole salta la valla salta la valla que ole ole salta la valla pero la del camping no que está muy alta y está la paca hasta el año que viene muchas gracias bueno muy buena de nuevo a todo el mundo a todos los oyentes que la verdad que los dos grupos que he tenido antes me han gustado me han hecho recordar bueno, el primero se creó colegio Javi porque he hecho muchos tríos muchos cuartetos con ellos y me han encantado después ha venido Frank y Pili también han estado y la verdad que esto sí lo esperaba yo porque bueno son uno de los grupos bueno, de los grupos no el grupo más antiguo está claro y hacía tiempo digo bueno por lo menos lo voy a ver aquí en las tablas aunque sean así yo creo que se van a animar un año de estos sí muy buenas tardes caballero buenas tardes ¿cómo estamos? bien, ¿no? estupendo estupendo bueno, dentro de lo que cabe la situación está mala pero yo estoy estupendo bueno, a mí me viene bueno, me viene una cancioncilla a la cabeza porque yo sé que ustedes sois fanáticos de los carapapas ¿no? cuando el año de los duendes ¿no? cuando el teatro se encuentra vacío bueno, son circunstancias especiales la verdad que no pero yo creo que el año que viene va a ser un canadá un poco especial este parón por desgracia yo creo que va a ayudar un poco a esas mentes carnavaleras a retomar algunos de los antiguos ya tengo yo pajaritos por ahí que van a volver y bueno en principio he empezado contándome como con la voz de entrevista que he tenido anteriormente un poco vuestra historia es bastante larga le variamos aquí un año y medio por lo menos pero bueno resumirla así un poco yo sé lógicamente cuando empezaste porque fuimos ahí de los primeros pero bueno quiero que me habléis un poquito de cómo empezaste en el carnaval Nerva y que sobre todo a gente que jóvenes o menos jóvenes recordarle un poco los años eso de cómo empezó el carnaval Nerva y cómo empezaste ustedes en el carnaval Nerva bueno que empezar yo porque para ello entró un poquito más tarde ya cuando lleguemos a la cronología del pali pues ya entré en el segundo tiempo segundo tiempo era reserva pero bueno nosotros teníamos ganas de carnaval aquí en Nerva nos desfazábamos el día de noche había y había ganas de carnaval pero no el ayuntamiento no se atrevía a iniciar en el 88 88 y entonces el ayuntamiento no se atrevía a lanzarnos y lo que hicimos fue un año el ayuntamiento para intentar de iniciar el carnaval Nerva lo que hizo fue traer un grupo de reutientos claro nosotros un grupo de reutientos hombre hay un grupo de reutientos aquí a los nervenses que nosotros somos por favor hombre por favor entonces nos disfrazamos de presos rápidamente hicimos el disfraz lo más fácil posible y ya está empezamos a cantar salimos en la puerta del hundamiento y a partir de ese año ya fue oficial al año siguiente ya salimos de grado de artista y ya fue oficial lo que es el que se cantaba en el poli me acuerdo yo en el polideportivo que también se hacía el baile ahí creo yo ese año cantamos en el polideportivo que por cierto el sonido era estupendo o sea no enteraba de nada el sonido estupendo te voy a decir claro eso con las chapas esas fíjate como era y no había una reverberancia que tenía que no se enteraba de nada o sea que al final nosotros tenemos cintas de esos de ese año y quizás el pitufo las tenga porque el pitufo tiene que tener todas las cintas nosotros aquí lo que pretendemos es bueno una entrevista así un poco personal con cada grupo 15 o 20 minutitos y después bueno aquí nuestro amigo Alexis pues lógicamente meterá algunos es que de esos años porque nos va a gustar a todo el mundo a todo el mundo y bueno preguntarte yo sé que empezó Pali pero supongo que estaría por allí aunque no empezara como recuerda el carnaval de aquellos entonces un carnaval más de calle un carnaval yo recuerdo aquel carnaval lo que dice Juli además fue en el poli el poli la verdad que estaba hasta arriba aquello aunque como él decía prácticamente desgraciadamente no se escuchaba los grupos no se escuchaban yo me acuerdo que también estaba ese año también creo que hay patiño salió con un grupo de no sé de hierban de animales no sé qué es lo que eran y entonces pues si nos teníamos que agrupar un poquito para poder escuchar algo allí delante pero después él le dice yo veía yo veía que el principio aquello fue fue horroroso había en la calle era la calle era espantoso me acuerdo el desfile que había solo entre grupos cuatro grupos que también estaba los de Riotinto me parece a mí que trajeron también algo de Riotinto que pusieron algo en la puerta de ayuntamiento y la calle la calle estaba en lo que era la gente se veía que tenía muchas ganas de carnaval el pueblo estaba abarrotado había muchísima gente y a partir de ahí yo creo que he cogido la hoja de los primeros años una hoja bastante grande la gente esperando lo que es el carnaval ¿cuántos años consecutivos saliste en el carnaval Juli? por lo menos fueron 10 yo creo que tienes una chuletilla tecnológica tengo una chuletilla aquí para no sacar papel para no sacar papel pero fueron fue en el año 88 hasta el año 2007 que fuimos los de la barra bueno por ahí hubo unos años que no hubo unos cuantos años que no salimos hasta que volvimos a aparecer otra vez a retomar sabe a retomarlo que en esa fecha se murió el compañero se murió el Menehildo entonces nosotros ya de viejo que cantamos ya no salimos en el teatro sino que teníamos una cierta protesta no queríamos salir en el teatro entonces fuimos a cantar mercantía al centro y demás y fuimos de viejo después fueron los de la barra y ya se acabó ya acabamos entonces vale en el 2007 vale porque la última chirigota y no sé si salía ahí alguno que yo recuerdo así o parte integrante vuestra la de lo que iba de muñeco de furbolín esa era ya de ustedes si el tómbola salía ahí claro claro eso se hizo aquí en el parque se montó la carpa aquí en el parque no pero de muñeco de furbolín eso hace unos diez años y cantamos encima en un entablado yo me acuerdo una de las bueno después el niño el purga eso bueno está aquí dando por culo en el buen sentido de la palabra pero bueno que me acuerdo eso me acuerdo con diferencia ahora un poco del carnaval de hoy que mira que ahora ahora que tenemos este teatro y toda la historia sí yo creo que a mí me ha venido algún pajarito a la cabeza no sé si es verdad o no que estaba ahí a punto no sé si el año pasado este no obviamente pero hace dos años por ahí de hacer algo eso es verdad o no es verdad o esto sé creo que hombre muchas veces me dice hombre te queda un poquillo el requemo ese de salir pero después no claro no hay motivación yo creo que ya esas cosas han pasado sí muchas veces dice vamos a juntarnos para vale vale no llegamos a ningún lado no pero yo como lo he dicho antes en la entrevista que digo para mí los carnavales son los ensayos los ratos eso con los amigos obviamente que ahora por desgracia podemos decirlo a mí la facción media hora a mí eso pasa rápido a mí yo lo he dicho siempre se acaba el carnaval cuando se acaban los ensayos porque este momento entre los nervios esto lo otro pues no termina de disfrutarlo bueno lo que no sé si estáis viendo el carnaval últimamente en Nerva si venía al teatro no venía no tengo ni idea para preguntaros un poco que como voy al carnaval Nerva yo que quiero que te diga yo veo el carnaval de Nerva como una línea que nosotros como estamos acostumbrados a Cádiz ya y vemos que esto parece grupos de coro de de iglesia sí y no pican las notas no empiezan a alargarla como músicos y que me ha gustado mucho la música yo me he metido en la música de lo que es carnaval entonces más bien no se canta canciones de carnaval estilo Cádiz yo cuando digo carnaval digo estilo Cádiz porque carnaval de Nerva si tiene estilo estilo Nerva yo escucho un grupo y digo ese es de Nerva sí claro claro yo veo a Yamonte veo a grupos que están en Cádiz veo grupos de Huerva y yo veo que el cante es totalmente diferente a como lo hacen aquí tendrían que escuchar un poquito más carnaval y darle un poquito más salsa bueno sí está claro ahora tiene su personalidad quiero decir es la personalidad de los cantes de Nerva del carnaval de Nerva sí y como está hecho de mujeres es diferente hay un grupo mixto es muy diferente un grupo a cantar con mujeres por ejemplo yo de aquí estoy ronco ya yo no tengo nada de la garganta yo lo que tengo que había que subir y había que subir con las mujeres porque si les bajamos las mujeres no cantaban era muy complicado era complicado hasta que hicimos los grupos de hombres los de la barra y los viejos eran grupos de hombres y cantábamos como si estuviéramos hablando claro quiero decir susurrando no tienes por qué pegar chichillo tío no, no pues con las mujeres había que chillar ya claro es complicado supongo que tú como músico lo entenderás que al final un grupo es complicado es muy difícil es complicado y sobre todo que suene bien ¿no? porque es complicado cada uno tiene su tesitura y es complicado bueno yo lo veo en una línea creo que se va en lo que tú dices hay mucho también de los antiguos y a lo mejor cuando me escuchen van a saber quién es que no quieren parecerse a Cádiz pues yo sí me quiero parecer a Cádiz porque el Cádiz es la cuna es como si yo digo quiero ser futbolista me quiero parecer al Barça al Madrid al Beto al Sevilla no me quiero parecer a Messi claro entonces para mí eso te dirá razón yo creo que también no sé si Pali estará conmigo y Juli el tema es que ya no es dejemos un poco atrás los concursos que hubo en su época se acabaron por lo que fuera pero que tampoco hay una media normativa que diga oye tú me cantas una presentación dos pasos dos cuplés y un popurrí que la actuación entera no no transcurra más de media hora porque bueno hay grupos yo a lo mejor porque me quiera parecer a Cádiz o Pepito o Juanito por lo menos eso lo tenemos decido bueno hacemos una presentación dos pasos dobles dos cuplés y el popurrí un popurrí que dure ocho minutos si dura nueve no pasa nada que no estamos en un concurso pero a lo mejor lo que tú dices estaría bien sentar unas bases ya no para concursar sino para decirle a la gente oye tu repertorio una línea una línea es decir una presentación dos cuplés o sea dos pasos dobles dos cuplés un popurrí que dure tanto y ya está porque bueno la verdad que sí hay grupos aquí que se llevan 45 minutos y 45 minutos un grupo por muy bueno que sea pues bueno pues yo que sea a mí particularmente me aburre yo a lo mejor por eso es carnaval de luz porque yo voy a atacar un poquito aquí en ese aspecto entonces los grupos que hemos intentado a lo mejor hemos copiado otro mundo hemos copiado de Cádiz eso está más claro que el agua pero por lo menos no sé era otra forma de hacer carnaval y yo creo que había que retomar un poco también en la calle la calle veo que el carnaval en la calle se va perdiendo últimamente se ha perdido antes era todo lo contrario yo me acuerdo cuando acabamos nosotros bueno cuando acabábamos aquí estamos deseando acabar porque es lo que tú dices el peor rato que se pasa es precisamente aquí en el teatro donde mejor te lo pasas en los ensayos indudablemente en los ensayos en lo mejor y después cuando tú terminas de aquí digamos que es lo más serio digamos que es dentro de lo que cabe tú ibas por las salidas a la calle y recorrías todos los bares eso ya se ha perdido eso ya ahora ya se ha intentado retomar ahora ya es un poquito porque ahora lo hacen ciertos bares y decís bueno pues traigo aquí los grupos para que vengan la gente pero la gente no era así antes lo hacía falta antes tú entrabas en un lado venía otro grupo esperaba y entraban ellos nosotros íbamos a un lado y yo creo que eso se ha perdido mucho muchísimo bueno habrá que buscar hombre se ha intentado recuperar el ayuntamiento con el tema del carrusel este de carnaval que bueno algo yo creo que se ha recuperado lo que pasa yo creo que yo veo la gente apática pero eso pasa yo creo que en todas las facetas nervas empezamos con el boom de muchas cosas y después yo creo que somos casi los mismos los que llevamos todas las cosas que al final pues terminas aburriéndote y más en este tiempo pero a mí cuando me lo propuso el concejal pues vi una alternativa perfecta que este año no haya carnaval es decir entrevista a grupos como ustedes que lleváis toda una vida en el tema del carnaval y después bueno que si la puede acompañar algunas imágenes de aquellos años pues hostia yo con el perdón de la palabra me se ponen los pelos de punta porque hemos hemos estado ahí siempre y bueno y yo creo que deberíamos de menos más que tenéis ahí antecesores que bueno que siguen las tablas estas pero yo si me gustaría de los grupos antiguos que por lo menos un año pisaran estas tablas y volvieran a retomar un poco yo creo que yo creo que también la gente lo espera me gustaría a mí particularmente me encantaría la verdad no a lo mejor tomárselo pero decir bueno nos vemos un viernecito un sabadito lleváis toda la vida yo creo que con la imaginación que hay en este es bueno que os conozco a todos somos del pueblo y nos conocemos a otro mundo yo creo que saldría y después de tanto tiempo sin salir todas las cosas que tenéis ahí en la cabeza yo creo que algo bueno tiene que salir ¿no don Juli? yo te veo como apático apático no es que yo creo que son etapas ya han pasado yo tengo ya 66 años está a punto de trincarme el coronavirus me va a coger lo que yo te diga a ti me va a coger el coronavirus el coronavirus te va a coger a ti tú comprendes ahora vamos a nosotros a presentarnos aquí a cantar pues te voy a decir una cosa hablando antes que hemos hablado de Riotinto no sé qué uno de los grupos más esperados en Riotinto que yo iba a verlo es el grupo de los viejos Luis Naranjo etcétera etcétera se lo pasan espectacular ellos terminan las kilas y ellos ensayan un mes y pico y ellos se lo pasan yo los he visto ayer en Riotinto que estaba allí unos años cantando y la verdad que espectaculares uno se sabe la letra otro menos otro no sé qué y de verdad que es una chirigota para quitarse el sombrero porque se lo pasa muy bien entonces en el escenario eso el que lo está viendo lo transmite yo creo que el carnaval es eso el carnaval es disfrutar es divertirte es reírte yo entiendo como dicen a las niñas que además su mérito tiene porque hubo una época que gracias a ella continuó el carnaval eso no hay es el mérito que lo tiene y le salía año tras año perfectamente pero es eso yo para mí el carnaval es un momento de diversión un momento de que la gente se rían no que lloren ya mucho tiempo la gente se rían la gente se divierten la gente se lo pase bien y si tú te lo pasas bien la gente se lo pasan bien seguro no no si tú estás disfrutando el escenario eso transmite yo soy de esos yo lo que no entiendo es ir a un ensayo y venirte no ir a un ensayo porque no han venido de la mitad de la gente y no nosotros eso no nos ha pasado nunca al contrario deseando de llegar a la hora claro y en vez de estar dos horas estábamos tres porque porque estábamos estábamos a gusto estamos dimintiéndonos estamos pasándolo bien hay veces que no tenemos panza ya porque no tenemos letras no tenemos nada pero nos veíamos ¿por qué? porque pasábamos sí porque estaba deseando de llegar a la época eso es lo sagrado eso es lo que iba a decir que ahora hoy nos hacen los disfraces las costureras le pagamos una costurera antes yo me acuerdo en mi grupo lo hacíamos en casa de la madre de María y ahí se reunían todas ya estamos entendiendo un poquito más de costura se reunían todas las madres y todas aportábamos yo creo que era otra era otra convivencia diferente a lo que es el carnaval ahora es otra cosa es un poco más no sé como toma frío se puede decir de alguna manera o intentamos parecernos a y aquí tampoco no lo sé yo lo veo de forma obviamente diferente pero si es verdad que el carnaval en la calle eso si estamos todo el mundo de acuerdo lo veamos diferente o no había que retomarlo un poco porque al final el carnaval en la calle me imagino yo yo bueno usted ha vivido a Cádiz mucho más que yo obviamente y la habéis vivido más el carnaval y yo he ido 2-3 años y lo vivía allí el carnaval en la calle o sea en la calle pura y dura el teatro está muy bien un ratito un ratito al final un rato entre los medios nervios porque los nervios todo el mundo lo tenemos y eso se va como te digo como te digo rápido pues la verdad que a mí sí que me gustaría un año coño que viniera y de nuevo porque es una cosa de que la nostalgia que tengo de grupos antiguos ustedes el Carlos yo había escuchado que Carlos Jova quería retomar grupos pero es lo que hace se escucha pero es complicado yo creo que es complicado yo creo que el año anterior yo creo que para este año quería algo hacer con el hermano y tal y yo creo que que iban a hacer algo no lo sé pero por lo menos un año yo no decía venga vamos a salir 10 años más pero es un poco no sé o a lo mejor hace cosas muy puntuales y tampoco decir bueno ya que te pringa pues te pringa y lo hace es que yo la verdad que tengo no estaría de eso es una de las pocas cosas o sea me queda de todo lo que hemos pasado en aquellos años que si un día cantábamos en una carpa el otro día en el cine de verano que se mojaba todo el otro día coño ahora que tenemos un teatro en condiciones pues me gustaría ver a mis grupos porque en definitiva son mis grupos mis grupos de anteaños hombre si se podía hacer una cosa una cosa que es retomar a lo mejor no salir en un carnaval sino hacer un festival de carnaval por ejemplo y decir bueno pues nosotros las mejores canciones que tenemos las que recordamos venimos y las cantamos por ejemplo y cada uno con un disfraz diferente eso se han hecho quizás para asociaciones tipo antología más o menos por decir de alguna manera más o menos así quizás lo mejor pero ensayar un grupo nuevo para estar todos los días tener que ir a ensayar es más complicado más complicado ya con la edad que tenemos tenemos muchas historias personales yo por ejemplo la mano derecha cuando toco la guitarra se me queda cojida ya parece que el túnel de carpi de tanto tocar los dedos y una vez me pasó estamos nosotros en el huerto y estaba tocando la guitarra de una rumbita y le pongo esto que es esto que es me quedo cogida la mano y esto me entra un dolor aquí en el túnel carpiano me entra un dolor también estamos embutecidos como se os digo la edad no perdona tío no hombre no lo que tú dices lo veo una idea espectacular para bueno es decir bueno vamos a hacer una pequeña antología de las ocho minutitos como un popurrí de popurrí por ejemplo cada uno con un disfraz que no un paso doble que te haya gustado por ejemplo que tenemos un teatro historia que es muy bonito aunque no sea origina nuestro quiero decir no origina la música en aquella fecha nosotros la música la copiamos de otras canciones hasta que decidimos digamos vamos a ver origina aunque sea un ladrillo ya entonces ya empezamos a meter música nuestra por el mundo hemos copiado él lógicamente porque lo que tú dices la última canción la hicimos para el ir y yo en el huerto ¿te acuerdas? al elmenegido bueno la última no después de los futbolines pero esa fue muy emotiva ocurrió el compañero que era el presidente y se la hicimos Peñalos Luquita fue Luquita bueno la primera peña de carnaval constituía enerva la Peñalos Luquita que buenos años la verdad que yo lo recuerdo la verdad que con mucha nostalgia y a mí la verdad que si me gustaría que parte de esos años pues bueno lo pudiera vivir toda la gente toda la gente de enerva la gente de los grupos actuales que esos años hay chavales muy jóvenes que ni han vivido y por lo menos que se les viniera un poco a la imaginación lo que fueron aquellos años yo os animo a ver el año que viene coño a ver no desde el 2008 hasta estamos ya en el 2020 y pues fíjate todos los chavales pues hay gente que ni nos ha visto siquiera claro por eso te digo bueno pues nada agradeceros la verdad la iniciativa lógicamente de haber venido son grupos que a mí cuando Chiqui me dijo bueno vamos a ver quién llamamos esto hombre pues lógicamente está ahí en la lista obviamente hay gente de los antiguos que ya ni veo a Mora no lo veo yo hace no sé los años y si no sé si a través de videollamadas a ver pero me gustaría un poco eso que que la gente pues nerva a través de entrevistas recordando como habéis recordado y con unas imágenes que seguro que rescataremos del amigo Víctor o de ahí de la hemeroteca que no que tienen ellos pues que se vieran algunas de como era Arcana va enerva en aquellos entonces simplemente daros las gracias muchísimas gracias por haber venido y bueno y a ver si yo quiero veros aquí coño yo creo que la solución para vernos aquí seguramente bueno un día puntualmente vamos a hacer algo y vamos a los ponemos los disfraces yo tengo todos los disfraces claro no ha roto ninguno hasta los chumos tengo no no si yo los guardo lamento la verdad que están y claro eso un año me acuerdo yo eso puede ser ahora salimos no salimos no salimos y al final decimos una especie de antología se ensaya antes porque las canciones tú te pones a recordarlas a lo mejor hay algunas pero las las que se te quedan hay pasobles que ese año se te quedan el recuerdo eso empieza puedes titubear en un momento dado pero pero después salen solo eso sale solo eso está claro eso te gusta dos fines de semana y en dos fines de semana lo tienes eso lo hace lo único es recordar las letras que no nos acordamos a un montón de a lo mejor tú crees que no te acuerdes pero empiezo un poco a recordarlas y entra sí sí hombre seguro pues nada muchísimas gracias por venir gracias y os quiero muchísimo gracias a ustedes os queremos venga bueno que no te acuerdes vamos a ver Esa tierra de buena cinta, por eso que viva Nerva, mi Nerva tierra dormida. Por eso que viva Nerva, mi Nerva tierra dormida.